Los accidentes laborales están aumentando, pero pueden y deben prevenirse. La responsabilidad legal de su prevención es del empresariado, si bien la eliminación de los peligros nos compete a todas y todos. Debe ser un compromiso de la dirección, responsables intermedios y plantilla. Es ya Rizure Burua Rizquan, la nos asunean funcesco pieza zará. No te la juegues, en Salud Laboral eres una pieza clave. Infórmate en saludlaboral.navarra.es Nafarro Ako Gobernua, Gobierno de Navarra. Nafarro Ako Gobernua, Gobierno de Navarra.